En los primeros planos de la película conocemos a Stephanie, que dirige su propio blog de cocina en internet. En uno de los vídeos sobre cómo hacer galletas, la heroína nos informa de que aún no han encontrado a su amiga Emily. Antes de su desaparición, la mujer pidió a Stephanie que recogiera a su hijo del colegio, y esto ocurrió hace cinco días. Angustiada, la bloguera decide contar la historia de su conocida a los nuevos espectadores. Las mujeres se conocieron hace unos 15 días, cuando los niños celebraron un festival de comida internacional en el colegio. Los otros padres bromeaban sobre Stephanie y su hiperactividad. Después del colegio, Emily, una mujer un poco vulgar y directa, vino a recoger a su hijo. La heroína invitó a Stephanie a tomar una copa, resulta que es bastante rica y tuvo una juventud turbulenta. Emily enseña a su nueva amiga a no disculparse nunca, y le divierte la timidez de su nueva conocida. Stephanie se entera de que Sean, el marido de la mujer, es un escritor cuyo libro leyó tras perder a su marido y a su hermano en un accidente. Ahora, junto con su hijo Miles, viven del seguro de su cónyuge, pero no muy ricamente. Emily responde que su marido casi no tiene un céntimo, pero gasta mucho dinero, e incluso viviendo en una casa como esta, apenas pueden llegar a fin de mes. De repente, aparece el mismísimo Sean. Emily le cuenta a su marido que su nueva conocida, Stephanie, leyó una vez su libro. La heroína incluso compara al escritor con Zachary y dice que, antes de que naciera Miles, ella defendía su tesis en literatura. Cuando Sean se marcha, Emily se queja de que ni siquiera podrían encontrar una niñera con el dinero que les sobra, y entonces Stephanie se ofrece a recoger a su hijo del colegio de vez en cuando. Uno de esos días, Emily, al ver el entusiasmo de su amiga, dice que es una mala madre. Stephanie decide fotografiar a una mujer para el anuario escolar, pero ella reacciona violentamente y exige que se borre la foto. Las heroínas se reconcilian, junto con los niños, van a la mansión de Emily. Allí Stephanie decide darle a su amiga su regalo, una pulsera de cuentas. Emily da las gracias a su amiga, pero la llama simplemente Empollona. Las mujeres disfrutan de unos martinis y cuentan sus secretos. Una amiga le pide a Stephanie que cuente su peor acto. Sin embargo, el ama de casa provinciana le pide a Emily que empiece primero, y ésta le cuenta a su amiga una noche tormentosa con su compañero de trabajo y Sean. Stephanie cuenta que, tras la muerte de su padre, besó, y más que besó, a su hermanastro. Una risueña Emily llama incestuosa a la chica y la invita a cenar. Al cabo de un rato, una amiga llama a Stephanie y le pide con voz bastante inquietante que recoja a su hijo Nicky del colegio. Stephanie llama a su amiga a altas horas de la noche para saber cuándo vendrá a recoger a su hijo. Sin embargo, pasan dos días, y en la oficina, le dicen a Stephanie que Emily ha volado a Miami. Stephanie se pone en contacto con Sean, y éste le dice que no hay de qué preocuparse, que mañana llevará al niño a casa. Al día siguiente, los personajes toman el té y comentan que Emily lleva varios días sin ponerse en contacto con nadie, y que tal vez deberían llamar a la policía. Sean cuenta a Stephanie que su mujer siempre ha sido muy reservada, no le gustaba que la fotografiaran, y en general, era un poco misteriosa. De repente resulta que los héroes han charlado hasta la noche y es imposible pedir un taxi, así que Sean se queda dormido en el sofá. Por la mañana, Stephanie ve que el hombre ha preparado el desayuno y ha jugado con los niños. Grabando un vídeo para el blog, la mujer dice que no cree que él estuviera implicado en la desaparición, ya que se encontraba en Londres con su madre enferma. Stephanie decide tomar cartas en el asunto y acude a la empresa donde trabajaba su amiga. Tras conocer al jefe de Emily, el señor Nylon, la heroína intenta convencerle de que la desaparición de su empleada es grave, pero el hombre, con una sonrisa, le explica que Emily ha acostumbrado a todo el mundo a no preguntar a menos que ella lo cuente. Stephanie se cuela entonces en el despacho de su amiga desaparecida y ve una foto suya bajo el escritorio con una leyenda. Al salir, la chica es sorprendida por el señor Nylon, recordando el consejo de Emily sobre golpear primero, Stephanie le dice que si no la deja marchar, tendrá que contar en un blog la grosería de ese hombre. De vuelta de la ciudad, junto con Sean, la heroína cuelga y distribuye activamente octavillas con la foto encontrada de Emily. Un detective acude a casa del marido de Emily y Stephanie, que ayuda con los niños, escucha su conversación. Resulta que Emily no voló a Miami, sino que alquiló un coche. En su blog, Stephanie habla de su amiga y del número de matrícula del coche. Pronto llega por correo una carta de una mujer de Michigan que ha visto a Emily. Utilizando esta información, la policía no tarda en encontrar a Emily. Resulta que la mujer cayó al lago con su coche y ya no está viva. En el funeral, una llorosa Nikki se pelea con miles y culpa a Stephanie de todo. Por la noche, la heroína acuesta a los niños, y consolando a Sean, casi le besa. Stephanie intenta recomponerse, pero no lo consigue. Al día siguiente, la chica retira de la pared una cándida foto de Emily y estudia el armario de su amiga muerta. Al ponerse uno de los vestidos, Stephanie oye que llaman a la puerta y ve tras ella a un detective. El hombre interroga a la heroína y le dice que la pareja tenía una relación complicada y dolorosa. El detective revela que, justo antes de la desaparición de Emily, su marido contrató un enorme seguro para ella, lo que conmociona a Stephanie. La mujer empieza a seguir a Sean y lo ve abrazado a una chica. Durante la cena, Nikki dice de repente que vio a Emily observándole desde detrás de una valla y le pidió que saludara a Stephanie. Esta información conmociona a los adultos. A la mañana siguiente, Stephanie le dice a Sean que toda la casa está empapada del perfume de Emily, como si su fantasma estuviera aquí, pero el hombre se ríe y sugiere que quizá el chico encontró el frasco en el neceser de maquillaje de la señora y lo derramó. Stephanie muestra entonces la misma pulsera que le regaló a su amiga. Sean dice convencido que la chica vio a la propia Emily en el funeral, sus tatuajes y el anillo que le robó a su madre. El hombre dice que con su mujer no era feliz, ya que nunca cumplía sus expectativas y tenía miedo de dar un paso al lado, pero con Stephanie es diferente, siente que ella le comprende. Sean invita a la chica a vivir con él y dice que el seguro que él y Emily contrataron era para el futuro de Nicky. Stephanie lo cree y acepta la mudanza. Lo primero que hace la mujer es desmontar el enorme armario de Emily, lleno de cosas elegantes y sorpresas no muy agradables para la modesta heroína. Sin embargo, al volver de casa con sus cosas, Stephanie ve que todo vuelve a estar perfectamente colocado y ordenado en el armario. Debido a ello, la mujer se pone nerviosa y cuando Nicky le entrega un sobre de mamá en el coche, Stephanie casi tiene un accidente. En el sobre, la heroína encuentra una foto suya y de su hermanastro con un círculo, y además hay una firma sarcástica. De repente, Stephanie recibe una llamada telefónica y oye la voz de Emily en el auricular, que alaba su blusa y le pide que bese a Sean 4 millones de veces. La confusa heroína se encuentra con Sean en la universidad, pero él la convence de que Emily no es más que un producto de la fantasía de Stephanie. En casa, Stephanie recuerda su conversación con Emily. Resulta que su marido sospechaba de la relación de la chica con su hermano, y por eso su marido se fue con su hermano y tuvo el accidente. Stephanie se culpó de todo lo ocurrido, pero su amiga la calmó y de repente la besó. Al volver a la realidad, la heroína ve la firma del artista en el cuadro con Emily y decide buscarla en la ciudad. La artista le dice a Stephanie que el verdadero nombre de la fallecida es Claudia. Incluso entonces, la heroína prohibió que se pintara su rostro en el cuadro y este es el único cuadro de ella. La artista dedicó casi todos los cuadros a su musa y le pagó la matrícula universitaria. La mujer le da a Stephanie las cosas viejas de su amiga y la heroína comienza su investigación. La mujer llega al campamento donde estuvo Claudia y en el sótano busca fotos de la dama. Tras dar con la pista, la chica se dirige a la casa de los MC Clendon. Fingiendo ser una limpiadora, Stephanie entra a hurtadillas. Hablando con la casera, le pregunta por su hija, Fike. Al ver la foto de Emily, la mujer confirma que se trata de su hija, una de las gemelas, y dice que no irá al juzgado porque estaba en la otra ala la noche del incendio. Tras averiguar todo lo que necesitaba saber, Stephanie abandona la vivienda e intenta unir los puzles en una imagen coherente. En la biblioteca, la heroína estudia todos los artículos sobre incendios provocados para encontrar la siguiente pista sobre el destino de Emily. A continuación, Stephanie se dirige al lago donde desapareció su amiga y escribe un blog al respecto, que es observado con fastidio por una Emily animada y enfadada por esta investigación. De vuelta a casa, Stephanie sigue averiguando las circunstancias y las condiciones de la póliza de seguro de 4 millones de dólares. Mientras tanto, una Emily travestida se encuentra con su marido Sean en una cafetería. La mujer está enfadada por la relación del hombre con Stephanie y dice que ha estado pasando desapercibida hasta que les paguen el seguro porque está harta de trabajar y ser pobre. Sean dice que Emily al menos podría habérselo dicho y haberle advertido de la muerte fingida. De vuelta en casa, el hombre ve a Stephanie con el agente de seguros. La mujer dice que Emily tenía una hermana gemela y que podría ser la que encontraron en el lago y que la mujer de Sean sigue viva y escondida. Esto podría explicar las historias de Nicky sobre su madre y las llamadas de Stephanie. La agente dice que esos detalles la obligan a acudir a la policía para comprobarlo todo a fondo. En su blog, Stephanie dice que quiere dejar en la tumba la bebida favorita de Emily. La propia Emily acude al cementerio y elogia el martini que ha preparado su amiga. Pasamos a la juventud de la heroína. Resulta que su padre era muy estricto con la chica y su hermana, no les dejaba disfrutar de veladas en compañía de chicos y otras delicias de la vida juvenil. Por eso, Ope, la hermana gemela de Fight, se propuso organizar un incendio provocado y destruir a su padre, para luego escapar a una vida libre. Emily dice que las chicas llamaban demasiado la atención y por eso decidieron separarse, antes de eso se hicieron tatuajes pareados en las muñecas. La heroína construyó su vida desde cero, pero de repente recibió una llamada de Ope y concertó una reunión en el campamento. Su hermana empezó a chantajear a Emily, diciéndole que O conseguía un millón o iría a la policía y ambas acabarían entre rejas. Tras esta conversación, las hermanas decidieron ir a nadar al lago. Fue allí donde Emily se dio cuenta de que Ope podía arruinarle la vida y ni siquiera el dinero la detendría, porque el chantaje continuaría constantemente. Al darse cuenta de ello, la heroína decidió deshacerse de su hermana. Para hacer creer definitivamente a la policía que en el fondo del lago está la propia Emily, la mujer puso un anillo en el dedo de Ope. Emily miente a Stephanie diciéndole que su hermana se ahogó accidentalmente, pero su amiga no se lo cree. La mujer le dice a su amiga que todo esto es un plan de Sean. Stephanie no la cree, y entonces su amiga enciende una grabación de audio en la que el hombre dice que sigue queriendo a su mujer y que solo utiliza a Stephanie por placer. Emily dice que quiere a su hijo y dinero, y propone un plan inusual a Stephanie. Por la noche, el bloguero piratea el ordenador de Sean y coloca unos documentos en su coche. Al día siguiente, la policía registra el lugar de trabajo del hombre, y un detective le informa de que está siendo investigado. Sean va a casa de Stephanie en busca de consuelo, pero la mujer se niega a dejarle entrar y no le deja ver a su hijo. El hombre está convencido de que todo tiene que ver con Emily, pero su amiga lo niega todo. Mientras tanto, la mujer resucitada se traumatiza y acude a la policía. Stephanie se entera por las noticias de que Sean ha sido detenido y será juzgado por obligar a su mujer a fingir su muerte para cobrar la póliza de seguros, y su videoblog lo ha dado a conocer. Stephanie llega a casa de Emily y amenaza a Sean con una pistola, mientras la propia mujer observa la escena con interés. Tras decir que Sean es responsable de la muerte de Ope, Stephanie le dispara. Una llorosa Emily admite que lo hizo, pero luego se ríe y dice que ya se ha dado cuenta del plan de Saun y Stephanie para sacarle a golpes una confesión del crimen. La mujer comparte que envió a la policía a otra parte y que planea eliminar a ambos personajes. Emily elimina primero a Saun y luego se vuelve contra su antigua amiga. Sin embargo, Stephanie se burla de su amiga introduciendo una cámara en un botón de su ropa. Al cabo de seis meses, la bloguera gana un millón de suscriptores y sigue resolviendo casos criminales. Este es el final de la película. Gracias a todos por ver esta película hasta el final. Dale un like a este video. Escribe en los comentarios lo que piensas sobre esta película y nos vemos en nuevos vídeos.